Del 15 al 16 de septiembre, en México, se festeja a las mujeres y hombres que lucharon por nuestra patria y por nuestra libertad. Se celebra con una gran variedad de actividades. En esta celebración, las familias mexicanas gozan de tener en su mesa platillos típicos de estas fechas. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En las fiestas patrias, del 15 al 16 de septiembre, en México, se festeja a las mujeres y hombres que lucharon por nuestra patria y por nuestra libertad. Se celebra con una gran variedad de actividades. En esta celebración, las familias mexicanas gozan de tener en su mesa platillos típicos de estas fechas. Razón por la cual, les hablaré de los 10 platillos típicos que se hacen en las fiestas patrias mexicanas. Comencemos. Número 1. Pozole. Es uno de los principales platillos, el cual contiene un rico caldo con algunos condimentos. Su principal ingrediente es el grano de maíz cacahuacintle. También puede contener carne de pollo o de cerdo. El pozole puede ser verde, rojo, blanco, entre otros tipos creados por la gastronomía mexicana. Este platillo debe ser acompañado de lechuga, rábanos, limón y tostadas. Número 2. Chiles en nogada. Estos son preparados con chiles poblanos, grandes, los cuales deben ser rellenados con carne de cerdo molida y algunas frutas secas. Este debe ser bañado con una salsa de crema que lleva nuez de castilla, leche, queso cotija y canela. Y para adornar, se le coloca granada. Este conjunto proyecta los tres colores de la bandera mexicana. Número 3. Mole poblano. Este consiste en una salsa hecha de una variedad de especias, semillas y chiles. Así como también tortilla y pan dorados en aceite, mezclado con chocolate, que lo hacen obtener una consistencia y el sabor deseado. Este mole es utilizado para comerse en conjunto con el guajolote o pollo. El mole es adornado con ajonjolí tostado. Número 4. Chiles rellenos. Estos se preparan con chiles poblanos, que son rellenados con carne o queso. Envueltos en una capa de huevo batido. Son freídos en aceite. Y por último, bañados en salsa roja. Número 5. Flautas. Estas son preparadas con tortillas, en las cuales se coloca carne de res o pollo. Son enrolladas y después freídas en aceite. Se les acompaña con crema, lechuga, salsa verde o roja. Número 6. Enchiladas. Estas son preparadas con tortillas de maíz, que envuelven pollo deshebrado o carne de res. Y son untadas con salsa roja, verde, mole rojo o entre cualquier otro tipo de salsa. Ya que hay una gran variedad de ellas. Son acompañadas de lechuga, crema y queso. Número 7. Tostadas. Estas están hechas con una base de tortilla frita. Se les coloca frijoles refritos y sobre ellos, cualquier preparación, ya sea tinga, pollo con mole, picadillo de carne, papa con chorizo o cualquier otra preparación. También se le pone cualquier otro tipo de salsa. Lleva también lechuga, jitomate, crema y queso. Número 8. Tamales. Estos pueden ser preparados con masa de maíz rellena, ya sea con pollo, carne de cerdo, rajas de chile, queso. Pueden ser también tamales de dulce o de sal. Hay mucha variedad de preparación, pero sin duda alguna son el complemento perfecto que acompaña las comidas mexicanas. Número 9. Los nopales. No pueden faltar, ya que estos son algo que caracteriza a México. Pueden hacerse asados, solos o con carne. Pueden ser rellenos. Pueden utilizarse para preparar algunas ensaladas o cualquier otro platillo al que se le agreguen los nopales. Número 10. Pan vasos. Estos son preparados con pan telera, partido a la mitad. El pan es sumergido en una salsa roja, que está hecha de una variedad de chiles y condimentos. Después es freído en aceite. Al terminar de freír, se rellena con frijoles refritos, acompañados de papas con longaniza, que es lo tradicional. Pero también puede ponerse en su lugar. Carne asada con nopales, pollo con mole o cualquier otro ingrediente. También se le coloca lechuga, crema, queso y salsa roja o verde. Después de esto, ya está listo para que puedas comerlo. Estos son solo algunos de los platillos que son preparados por los mexicanos en estas fechas. Así que si te gustó el video, dale like. Y si no, también comparte el video. Y no olvides suscribirte.